Y miren, ayer por la mañana estuvo cerrada un par de horas, las 5 poniente, a la altura de la 3 sur, esto por la grabación de un comercial, un comercial promocional para un vehículo de Volkswagen. El comercial contempla a Tomás con las fachadas de casonas de nuestro centro histórico de fondo. Da curiosidad, seguramente quedó muy bueno. Ya pronto veremos el resultado final de esta grabación.